y hola hola amigos pues aquí estamos con otro videíto más aquí en tu canal mi canal javi me pues bueno amigos ahorita estamos en esta otra región aquí ya empezó este evento día de voy a y así es como nos va a aparecer ya falta poquito para que lo desbloqueen tanto en región sudamérica como en eeuu miren bueno por lo menos en esta región tenemos esta mochila de perrito que la verdad en mi caso me gustó bastante me gusta bastante cómo se ve mira el nivel 1 el nivel 2 y el nivel 3 ahí para el amante el amante de los perritos está más que bien esta mochila esperemos que bueno yo por lo menos espero que la traiga si también apretamos este apartado este es el nuevo apartado que está donde viene el hiper libro donde viene las esquinas evolutivas miren aquí estamos viendo estas skin dice aquí cada skin dice abre para recibir el conjunto moda cobalto bueno el caso es que cada skin dice que tiene 85 85 100 y 85 son unos puntos o unos tokens que ahorita les voy a decir cómo se obtienen esos también tenemos esta dice dale me gusta a los atuendos estos atuendos o estos bocetos si nosotros le ponemos aquí corazoncito posiblemente no lo traigan aquí este de garena por lo que a mí concierne me gustó bastante este a poner su corazoncito en segundo lugar pues bueno pues pondría este no y se puede poner los tres entonces me se puede poner los tres yo nada más pensé que se podía poner uno pero no si se puede poner los tres ok si nos metemos a este otro apartado también tenemos estos bocetos hoy me gustó bastante cómo se ve este le voy a poner su respectivo corazón y también este me gustó miren cómo se ve esta skin el lo morado me gusta cómo se ve otra cosita que hay por aquí dice es un sistema de recopilación ok se llama sistema tren esto que están viendo aquí pasamos aquí a esta parte dice mi estilo ok nos metemos a este apartado esto sí o sí va a venir esto sí solamente que no vamos a poder obtener esta skin sino simplemente vamos a hacer misiones nos van a dar hay ciertos tokens para poder obtener ciertos regalos ciertas recompensas ojalá y si nos dieran esta skin pero no no va a ser de esa manera hay quería leer la información pero está en chino o que nos metemos por acá y hay un apartado donde hay como un tipo álbumes colección esto yo creo que lo vas a poder también se puede de hecho cambiar podemos hacer nuestro propio estilo en qué se va a beneficiar uno pues ahí si la verdad no tengo idea no sé ahí también si alguien me quiera poner en los comentarios y está más informado acerca de esto porque pues la verdad apenas es la primera vez que lo estoy viendo no no he visto ahí por ahí vídeos de este tipo aún a ver pasamos a este otro apartado ok este me parece que es como un una colaboración bueno un evento que había venido anteriormente donde podemos por hacer misiones nos dan ciertas estrellitas y por hacer esas estrellitas llegamos aquí al al la skin deseada por ejemplo aquí la recompensa de esta skin que está bastante bonita me gustó como se ve el pantalón la playera o el top como se llame y los tenis tenemos que ir haciendo misiones cada misión nos va a dar ciertas estrellas por ejemplo aquí dice bueno aquí creo que esto está todavía bloqueado me parece o no se ahorita ahorita lo checo bien trabajo en equipo me parece que puede ser de clase en sus respectivas misiones pues le digo se van a ir poco a poco desbloqueando ya cuando llegue a nuestra región pues ya lo veremos un poco más a fondo también esto nada más aquí porque pues como ya se liberó en ciertas regiones por ahí me apareció ahí un vídeo en un tiktok y bueno quise investigar este y bueno aquí es como estamos viendo esto ya nada más les digo a esperar a nuestra aquí región ya nada más nos salimos y aquí está donde dice el especial aquí donde dice el hiper libro y está el sistema tren aquí este sistema aquí donde dice potencia es donde les digo que podemos obtener esas skin por tener estas otras skin se supone ya lo que yo le entiendo ahí corríjanme los que sepan los que estén más informados se supone que por tener estas skin nos van a dar ciertos toques por decir este nos da 100 el otro me da 100 la verdad no sé si es acumulativo o si nada más es por una skin pero una vez tengamos esos toques ya lo podemos intercambiar por por los otros bien por ejemplo yo en mi cuenta principal tengo pues prácticamente todos entonces está ahí sería cuestión de ver si son acumulativos y por y ver si se puede intercambiar por estas que vale 85 este que vale 100 ahí si se puede intercambiar creo que nada más se puede intercambiar una pero si se puede intercambiar todo pues estaría más que bien bueno amigos eso sería todo por hoy el informativo y esperando que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima